Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a conocer Hotel Avándaro. ¡Acompáñenme! Después de estar recorriendo todo el día Valle de Bravo, ya tocaba la hora de ir a descansar. Así que fui al Hotel Avándaro. Estamos en Hotel Avándaro. El estilo y la arquitectura de las habitaciones, por ejemplo, son cabañas clásicas de Valle de Bravo. El hotel tiene más de 60 años. Son 81 habitaciones, casi todas cabañas con su estacionamiento propio. La ventaja hoy en día, con todo lo que estamos pasando, es que puedes llegar directamente en tu coche y meterte a la habitación prácticamente sin contacto con otras personas. Son habitaciones muy acogedoras. Todas tienen vista hacia el bosque. Todas cuentan con chimenea. Son muy acogedoras. La verdad es que se antoja estar. A pesar de tener todas estas instalaciones nuevas y las que ya teníamos, se antoja mucho siempre quedarse en la habitación de día a descansar, en la noche a quedarse en la fogata y tomar un chocolate caliente o una copa de vino. Estamos en Hotel Avándaro y me gusta mucho porque en la habitación tenía chimenea y descansé un buen. Y es un hotel muy grande que tiene cancha de tenis, campo de golf, alberca. Es un hotel familiar donde viene la gente que creció en la alberca que tenemos, ahora ya traen a sus hijos. Hay hasta terceras generaciones con tanta tradición que tenemos que ya viene aquí de toda la vida. Eso es lo que nos caracteriza. Hicimos un club de raqueta el año pasado. Hicimos el hoyo 19 del club de golf también el año pasado. Todo con este mismo diseño que vemos aquí donde nos encontramos. En la mañana me desperté y fui a pasear por la piscina y fui a conocer un poco del hotel. Y tenemos el restaurante Las Terrazas, que es el restaurante principal del hotel. Tenemos un menú internacional enfocado a mexicano y productos locales, ¿no? El periodo más famoso o la tradición que tenemos de toda la vida siempre ha sido el desayuno. Y nos caracterizan los chilaquiles. Los hacemos en el horno de leña, que en la tarde lo usamos para pizzas. En la mañana lo usamos para los chilaquiles. Y definitivamente les recomendaría nuestros chilaquiles con carnitas. Yo desayuné chilaquiles porque me recomendaron. Y, wow, estuvo delicioso. Cuando estuve en Japón, los extrañaba mucho. Se me antojaron mucho. Y por fin pude comer. Amigos, ¿qué tal les pareció este video? No olviden suscribirse y compartirlo. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!